Parecía un loco errante cuando salía del tren del mediodía Y te vi delante, no quise escucharte cuando me decías que no aparecerías Que viva el arte, un trago previo para el contaminado Estómago cerrado, el rey del nervio, botas en ramas y escalofríos Encima del río encontré tu cama Miebla en el cristal, pinturas delante Mientras se corren dos curiosos amantes No te hace gracia ver cómo siguen Siendo de putas las golosinas Que se nos atracan tan masticando sin saber Bien ¿Quién come a quién? ¿Quién es quién? ¿Qué más da? ¡Hey! Mejor no pensar Somos un pozo en el mar Acerca tu cuerpo Y despierta conmigo Toma lo que tengo Para desayunar Acerca tu cuerpo Que bien sabe tu ombligo Toma lo que tengo Despierta del verano entre la torre y la esfera Dejando ver que esconden los cubos de piedra Mirando al frente lanzo mi corazón contra las señales que prohíben dar un salto ¿Seré realmente yo igual que ellas? ¿Será que tengo miedo al amor? ¡Pita! ¡Viverte! ¡Muta! ¡Muerte! ¡Muta! ¡Muerte!